¡Solideros en Movimiento Poder! ¡El famoso! ¡Echale el divoy! ¡El famoso! ¡Cabo! ¡Y cabalga ya! ¡Solideros en Movimiento Poder! La banda de Arre Lulú Casi cuajos Y la banda de Razón bien blanco Otra vez es lo que Y el famoso Y el cruces Coyecos de la gira Chama con el rey de la rima Las chicas sin esencias Y a ti traída Un rap Los niños escorpión Maracas de Ventes Plus Y maracas Y puntuales Y todas las cócicas Con la pata que nunca muere Y desaparece Los chotanos de coja Para el carpeta que cortó Azteca Para el famoso Cristóbal El famoso Cristóbal Estiré el poco fruto El chico de la gira El chico de la gira Sí Para mi chico de la gira Y el famoso Y el famoso El chico de la gira El chico de la gira Y el chico de la gira Y el chico de la gira Esta noche Con malita y a mí me La pequeña Para el chico de la gira 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 Estiré el chico de la gira Y el chico de la gira ¡Suscríbete al canal!